y ahora de irnos a área 3 ya estamos en la área 3 y aquí es todo casi nuevo si totalmente nuevo mejor dicho el distrito 5 ok vamos allá perdón es que siempre digo papa no yo quiero ya toma bien ojo nunca había llegado ahí permiso lo siento diferente pero no lo siento tan diferente claro si este bosque es increíble todo lo que tiene es increíble vamos vamos allá como lo hago no tengo idea vamos a ver duro casi me lo esquivo ok cuidao 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 van poquito cuidao 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 huy parece que una toma Forum cuidao ¡Au! ¡Au! ¡Vamos allá! ¡Uh! Ahí está ¡Ay! ¡Permiso! ¿Por qué tan lento, papi? Ok ¿Puedo usarlo? ¡Sí! ¡Eh! ¡Use el H! No sé Pero bueno, no me lo tomo Cuidado que te puedes caer por aquí Bien, pero ya estamos cerca Vamos a saltar esta parte ¡Uy! Entré por la costa No ¡Ah! ¡Tarararara! ¡Tarararara! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Hora de bajear! Cuidado ¿Podría ser un propulsor? ¡Pero sí, también! Hay que saber usarlo, eh El tipo bus, eh ¡Están quemando el bosque! ¡Au! ¡Y vámonos! T Bradeth Temazo, eh ¡Viengate a la guitarra! Wuu! ¡Palandere! ¡Jamalera! Ah, la reza Esa también Ah, está ¡Cuidado! Con estas zigzags, zigzags, casi Y llegamos 435, casi perfecto, casi, si no fuera por los feis, si no fuera por los feis, si no fuera por lo peor que soy, ok, me sube hasta tiempo Escena, el distrito 206, y este vendría de vuelta seguro, por los trailers, atrás tuyo baby, hey Oni-chan Vamos de vuelta Segundo encuentro, el guardián Cuántas veces Esta vez Jugámonos un poco acá Vamos Esta vez te derrotaré baby Ok, ok, ven, ven Ven baby Vamos, vamos Que haces Toma Está de bésil, eh Ok, porque hay una media ahí Ah 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 Andate Ah Ah Esto es lo que básicamente es una escena totalmente reciclada acá Pero bueno Una pequeña otra backstory No tiene mucho que ver Aquí ya es un artista famoso Decía la lápida Era rico pero murió solo Pasa Sin nadie a quien dejarlo su riqueza Fue abandonado Esto incluía una gran mansión y un propio guardia de seguridad Protegiendo la mansión estuvo paciente por varios años Hasta que un día Un ladrón apareció en la mansión Rápidamente El guardián entró en acción En mero segundos El ladrón ya no estaba Flip Fue entonces que el guardián notó algo El disfrutó del matar El disfrutó del matar Desde ese día El guardián buscó razones para seguir matando Buscó individuos que consideró dignos de su castigo Y muy pronto Tampoco habían más Mientras tanto En algún lugar Es un En un sitio Había un trabajador sin mente O sea sin consciencia Hasta que un día De un golpe de suerte Se levantó de una vuelta De repente El trabajador había despertado Estaba consciente ahora Y estaba consciente Trató de comunicarse con su compañero Pero ninguno pudo oírlo Seguían siendo zánganos Sin sentidos Desesperado Él decidió oír Solo para ser disparado Sin embargo Él pudo escapar Pero terminó colapsando Afortunadamente En el momento de su escape Su sitio de trabajo Fue atacado por el guardia Que rápidamente despachó A sus gerentes Forney Y ahí es cuando fue encontrado por él Quien lo llevó a su mansión Una vez reparado El trabajador quedó agradecido Lucho por nuestra liberación Deberías unirte a mí Dijo el guardia El trabajador aceptó Se le dio una espada Y juntos entrenaron Al darse cuenta Que no tenía nada Para nombrarse Decidieron darse nombres El trabajador se llamó Flynn Debido a sus orígenes Robot de construcción Y el guardia Se llamó Double Porque tenía dos espadas Que llevaba en todo tiempo En todo momento En el entrenamiento Double notó una debilidad En el diseño de Flynn Su cuello era Su punto débil Con eso en mente Flynn recibió Una peluca muy resistente A los cortes Esto ayudaría A mitigar su punto débil Muy pronto Llegó el momento Para su primer compromiso Irás a asaltar la fábrica Y activar su sistema de seguridad Dijo Double Corta cualquier zángano Que se meta en tu camino No son como tú y yo Continuó Contigo allí Me meteré en el núcleo Y me encargaré De la situación Flynn encontró El plan un poco extraño Pero aceptó igualmente Con esto Flynn despachó Una ola de drones Por sí mismo Mientras que Double Procedió con su plan Pero de repente Flynn se encontró solo Los drones ya no le perseguían Aquí fue donde se dio cuenta Double hizo esto Para llamar la atención Sobre sí mismo Creyendo totalmente Que su maestro Estaba en peligro Corrió a su ubicación Una vez allí Flynn se asombró Al verlo Un robot gigante Se interpuso En el camino de Double Y estaba listo Para atacar en ese momento Fue entonces Cuando Double Finalmente se quitó El parche Y en un abrir Cerrar de ojos Todo se volvió rojo Y el robot gigante Hecho pedazos Será mejor que no estés cerca Cuando lo vuelva a hacer Es muy peligroso Sigue tu propio camino Flynn estaba sorprendido Pero aún así Siguió con la misión Desde ese punto Flynn siguió luchando Hasta llegar al centro De la fábrica Él no sabía Que estaba a punto De presenciar algo Que cambiaría su vida Para siempre Flynn Todo Los mató Mató a todos Esto no le sintió bien A Flynn Nada bien Es hermoso ¿Cierto? Poner fin a su Miserable Existencia Me emociona Me emociona ¿Sabes? Lucharon Pelearon Y pelearon Hasta que Ningún de los dos Pudo soportar más Usando toda la fuerza Que pudo reunir Flynn se levantó Y se alejó Desde ese día En adelante Ambos tomaron Caminos separados Hasta que un día El destino Los volvería a unir Como maestro Y alumno Que bonita Historia No Fue totalmente Oh Yes The rubber Ese será mío Y ya tengo suficiente Ok Ok Vamos a comprarlo Eh No me acuerdo Cual activó Así que Iremos Hacia el distinto Cuatro Por el número Nomás Pero bueno Ya tenemos Nuevo poder No va a haber Muchos que yo sepa Destruir a todos Los enemigos Ok Ok Vamos allá La voz Mira Me encanta Como gira acá Es mucho más poderoso La cosa es que El escudo dura Un poco más Así que Ajá Toma Toma Eje Cuando Ven tú Ok Ven Ahora con potenciador Eje Esa flecha Che ¿Por qué Tan Corto? Eje Dejen de atacarme Pero por favor Ok Con unos cañonazos ahí de mano A los Megaman Ven tú Ven tú Ahí está Cuidado con Que pueden aparecer Estos que disparan Ven tú Ah Ni nada Todavía no Ok Ven Ven ¡POWER UP! Ok Vengan todos Vengan todos Ah listo Listo Me hice cuanto dura ya no Desto Otra vez Otra vez Seguía bloqueando nene Tiene ojos Define yourself face Uff, esto van a costar Y... medalla No, nada Bueno, hay que ser perfecto entonces Va a costar conseguir esas medallas Más por lo de pelea Que no soy bueno